Dime en casa, no hay nada que decir que es verdad. Dime en casa, que es tan importante. Pero, pero bueno eso es. Me di cuenta que te Okay. Cuando me sentiste en casa, yo Hello. Y me di cuenta que te lo llevó a encontrar. No esperaba que lo fueran a poner. Justo iba a buscar al reno ahí arriba Voy a pelear contra el reno, en serio Eso sí que no me lo esperaba Vale, ahí lo tenemos Un boss detrás de otro, no me lo esperaba esto No me lo esperaba Aquí creo que sé lo que pasa Exactamente eso ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Final Fantasy VII Remake En el anterior, caímos del techo Se me acaba de joder el mando Caímos del techo de la iglesia De los suburbios del sector 5 Tuvimos que pelear contra el reno Rodeados de estos fantasmas extraños Que ya sabremos lo que son O no, yo todavía no lo sé al 100% Nos encontramos con Aeris y demás Y ahora estamos haciéndola de guardaespaldas Estamos en el tejado de la iglesia Así que vamos a continuar Sin más, vamos a tratar de salir de aquí Y supongo que eso es Ahora bien Yo me dejé abajo del todo Había una materia de comando La cual los fantasmas no me dejaban coger Podría, se habrán ido reno y los demás No creo Para que yo coja esto No, porque no me dejan bajar Entonces vamos a tener que salir de aquí Y recordar que Eso, que hay una materia de comando Que no pude obtener O como me fui rápidamente huyendo Ah, quizá no No vi la forma de obtenerla Pero básicamente los fantasmas no me dejaban cogerla Así que supuse que Que iba a ser para más adelante Vamos a pillar Este objeto de aquí Has obtenido un sobre de sales de amoníaco Ok, vamos a terminar de investigar Yo creía que se salía por ahí Espera ¿Este colega? Creía que se salía por aquí, pero Ok No me digas que por aquí voy a poner Oh, han puesto uno de los barriles Eso me gusta Ah, igual por aquí puedo obtener esa materia de comando Igual por aquí Puedo obtener esa materia de comando Lo mejor es que da el pego Ah, a ver, luego todo esto lo edito y demás Así que la gente de Twitch lo ve Lo ve ahí todo puro Todo sin editar Pero luego esto Me tiro unas cuantas horillas ahí editándolo y demás Había visto eso que era como un poco raro Por eso me he puesto a investigar Ahm Vale Esto quizás se haga un poco lento Porque es que Igual si me puedo tirar por alguna de estas Y coger la materia y luego subir otra vez Eh Porque no sé yo si No voy a hacer spoiler de lo que dijeron En los En el único trailer que vi Pero Ahm No creo que vayamos a volver a ver Eres Sea del Sector 5 O bueno Si 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 que Si que podemos volver Si que podemos volver Vale Nada Simplemente voy a seguir a Eres Hay que ir a meter así Reno está jodidísimo Le hemos dejado en la mierda Le hemos dejado bastante en la mierda Ha sido un combate que al principio parecía Digo Buah Este combate no se puede ganar Habría que huir o algo Pero no Había que Había que hacer parry Y había que timear bastante bien Con ataque normal no No empatábamos Dice que no sabe quienes son Ok Importante Estoy recordando una mítica escena Ok Tenemos que ir por los tejados Y normalmente A Un pequeño inciso Normalmente esta iglesia sería el tamaño de Claude El que entienda Entiende Podemos ir por Dime que puedo coger ahora la materia de Bueno De ahí se salta al otro lado Dime que por aquí Puedo Aparte de que acabo de ver un cofre Puedo acceder a la materia de comando No voy a dejar de pensar en la materia de comando Hasta que no la pille A ver ¿Qué pasa Tyrex? Te has perdido un poco Un poco de iris Un poco de iris Y dos poses ¿Necesitas primer plano? Yo te doy primer plano Mierda No puedo acercarlo Espera A ver Aeris Ven aquí Aeris Ahí está Vale Ahora no te gires No te gires Querías un primer plano de la waifu ¿No? Ese no te lo puedo dar Lo he intentado Una waifu que lleva un vestido rosita Con una chupa Y botas Es como Igual en el 90 Eso Bueno El caso es que es waifu Pero joder Botas con eso No le quedan mal Porque A ver Depende de la persa Si tú eres Estás todo buena O todo bueno Y demás Da igual lo que te pongas Te va a quedar bien Y en el caso de iris Le queda bien Pero botas con vestido Me cago en Dios Sale el asesor de moda Que hay en mi No puedo evitarlo Voy a mirar Por aquí arriba No puedes subir ahí ¿No? Ok Vamos para abajo Provertidos Yo ves por Tyrex Lo dijo Los baneó O sea A ver A ver Que siga leyendo Por aquí Vale Vale Eso es un compañero de la compañía De Tarx ¿Tarx ¿Qué es lo que te parece? ¿Tarx? ¿Tarx? ¿No lo sabe? ¿Tarx? 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 Escuchemos la Osk Remaqueada mientras Salvo mi garganta Para posterior rajada Sin parar Estos son los primeros Bueno Primeras primeras Quizá no Pero sí que son Bueno, sí Son los primeros momentos De Cloud con Aeris Ya se vieron en el sector 7 Y demás Cuando Lo de la flora No era el sector 7 Creo que era el sector 6 No, después de la primera Ah, misión De hecho No era ninguno De esos tres sectores Pero bueno O sí Creo que no era el sector Nada, ni puta idea Pero son los primeros momentos Que pasan Juntos de verdad Vamos a ver En qué desemboca esto Porque estamos haciendo Ya sabéis que nosotros Somos unos mercenarios Nos ha contratado A un poco Porque le han salido Los huevos En plan Sin tenernos en cuenta Como guardaespaldas Y la tenemos que llevar Fuera de aquí La está persiguiendo Uno Un miembro de los turcos Que por lo visto Según nos han contado Aquí es una organización Con Tochunga de Shinra Me gusta este juego Que mueven la boca Cuando hablan Por eso siempre me quedo Para cuando tienen una conversación Vale No parece que haya nada más Por investigar Es lineal Toda esta zona A ver Funeral a terras Por pervertido Se lo parece Ya lo hablé en Youtube Pero esperaré fuerte Es En Youtube Lo vamos a tener todo Lo único que De cuando estoy haciendo Este stream A cuando suba el capítulo Igual van a pasar Tres o cuatro días Porque van varios capítulos En este stream Vale Nada por aquí Vamos a continuar Entonces avanzando Normalmente Y ya estamos llegando Hostia Como mola el La diferencia de los No de hecho Ya sé lo que es Hostia Espérate Ok Va a necesitarme La vamos a coger en brazos Malgo Se va andando Se va andando No me jodas Si pero no mucha resistencia No Iba a decir No pero Si que Si que Nada Nada No iba a hacer nada No iba a hacer nada A ver No es como si No es como si Lo quisiera intentar Am Fue Yo antes No lo intenté Fue Que era un primer plano De las bravitas sexys Y pues tú lo dijiste Yo lo intenté Pero No está Vamos a Oh mira que bonita la placa Y esta parte Bueno lo vamos a dejar ahí Porque ya es demasiada información La que podría dar Los suburbios y la placa 200 metros de caída Libre hacia el suelo Aquí en el remake Cloud intenta amortiguar un poco Con el cable y demás Y junto con el tejado de De la iglesia Se hace más entendible Que sobreviva Pero bueno No sé Se ha movido No quiero el primer plano Ah Pues me he montado Yo aquí una chabola De puta madre Así no pago hipoteca Ah Ni alquiler Ni nada Buenas noches ni nada No sé Arrete Con el cual Y ya Esa otra No puedes No 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 Tanto ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, Cloud! ¡Ah, mira! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, Cloud! ¡Cube! Estos son todos los suburbios que rodean la iglesia del sector 5, todos los suburbios del propio sector 5. Y por aquí cerca, de toda esta chatarra, se nutre una zona que vamos a ver más adelante, llamada... Bueno, no lo voy a decir, pero creo que ya he nombrado antes en otro capítulo. Está guapísimo el... Ese es el pilar central de todo Midgard. Por ahí encima está el edificio central de Midgard. Y cada porción de la pizza, según Barrett, cada porción de la placa es uno de los sectores. Entonces, esta placa que tenemos justo delante es todo el sector 5. Entonces, no sé si izquierda o derecha, sector 4, sector 3, 2, 1... Yo creo que, desde aquí, si esta placa es el sector 5, el sector 6 debería estar... No lo sé. Pero bueno, vamos a continuar. Sabéis que es una ultra slow run y que yo me voy a quedar mirando paisajes porque es la primera vez que lo juego. Así que, sorry por tardar un poco por aquí. No se olviden de la mitad de Midgard. Es bastante natural, ¿no? Es que me puede vivir en ese lugar. Es como lo pienso que siempre me voy a pensar en ese momento. Es como esta etapa... Es que yo no me amqué. Yo me gusta. Serán me gusta. Todos son muy, 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 muy. Y me siento muy bien. Es como lo siento, y me siento feliz. ¿Qué pasa? Ahora, yo primero. Pero si te estoy esperando todo el rato, no jodas Venga, a ver como lo hace Bueno, esperaba Oh, muy bien, muy bien, Klaus, muy bien Vamos a cogerla Muy bien, Klaus, las cosas no se hacen gratis Que si te pones ahí a los hueles bragas, luego no te respetan Aparte eres un mercenario Venga, ya tengo ganas ahora Eso me recuerda que igual vamos a un parque a jugar No joke, 100% No puedo evitar decir cosas que... O sea, no sé lo que pasa en el remake, pero... ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? No, dime que... Me acuerdo el... Vale, sí, era obvio, era obvio ¡Hm! ¡Había que hacerlo! ¡Había que hacerlo! No puedo sentir a tuizing ¿Tienes readme? ¡ UMH! ¡Hm! ¡Aquí suena! ¡Suscríbete a mi ¡Así que, Martina! ¡Hazte el duro! ¡No, no sucumbas todavía! ¡Pero! ¡Sí! ¡Pero que aquí está allí! ¡Se acuerdan de la ciudad de Islámica! ¡Pero que hay monstruos! ¡Oh! ¿Por qué me da lo que me ha pasado? ¡Es que no lo voy a hacer! ¡Ahora la verdad! ¡No puedo pensarlo! ¡No puedo pensarlo! ¡No puedo pensarlo! ¡No puedo pensarlo! Vale A Eris se ha unido al grupo Así que ahora voy a poder yo controlar a Eris En fin, continuemos Izquierda o derecha Hostia, buena pregunta Uh, ese brazo brúa Es derecha entonces No, espera, yo tengo que llevar las Vamos a ver a primer lugar a la izquierda A Eris Vesto Waifu 100% ¿Te acuerdas que estábamos? Vale, vamos a hacer un pequeño inciso por aquí Al principio del juego Vemos a A Jesse Y Jesse Vesto Waifu A ver, en el original No se acuerda porque hablo de modelos En el original, yo de pequeñito Creía que Jesse era un tío Como tanta otra gente que creía que Jesse era un tío En este remake Obviamente se ve que no es un tío Y bueno, lo descubrí mucho después De cuando era pequeño Que no, que Jesse no era un tío En el remake De primera es Vesto Waifu Y ves a Tifa Y dices Pero es que Jesse es Vesto Waifu Incluso por encima de Tifa Luego, me gusta tanto el sistema El... El gameplay en combate de Tifa Y aparte luego También Tifa en general A ver, yo siempre sigo Cloud por A Eris Cloud por A Eris Y lo demás es baneo del canal Obligatorio Pero es que ves a Jesse Y dices Vale Ah, ok Me cuadra como Vesto Waifu Y luego ves a Tifa Y dices Para mí está un puntito por encima todavía A Jesse Pero No le hago ascos Y luego Ves a Eris y dices Ya, las demás se me han olvidado todas Vesto Waifu En el original Y en el remake No te gires Que no te gires Joder Ah, Vesto Waifu total O sea, no me jodas Ah, F Ah, iba por el camino secundario Aposta por si había Por lo que yo creía Que era el camino secundario Aposta por si había algo Pero no me voy a dejar continuar por aquí Esto fue más adelante Ah A ver Que le hayo Por aquí Vale, todo lo he ido ¿No? Todo lo he ido Ok Vamos a continuar por aquí entonces Ese brazo grúa Lo conozco Me falta Me falta una Ah, vale Lo estoy viendo ahí al fondo Es la primera vez que juego Es la primera vez que juego Pero Oh Oh, vale Vamos a Vamos a pelear con Eris ABC del combate de Eris Eris destaca por supericia Con hechizos ofensivos Y como apoyo de sus aliados Se mantiene pulsado cuadrado Eris lanza varios ataques mágicos seguidos O sea que La porra Que ahora es una varita mágica Tiene más sentido Se mantiene pulsado cuadrado Ok Vale O sea que Antes atacaba con Con físico Y ahora es un poco como Y tiene un sistema Parecido al de O sea Soy un soldado Ex-soldado Ah Me recuerda No sé por qué A Deuce De Final Fantasy Type 0 Y eso que Deuce Toca la flauta Y los ataques Llegan un poco Cuando sale la polla Pero no sé Me ha recordado En el timing De los ataques A Deuce Por algún motivo Dios era la de la flauta ¿No? Creo que sí Ah Tiene bastante más sentido Que Que ataque así La verdad Está bien Porque si No solo Ah O sea Tiene sentido en el gameplay Y tiene sentido En lo que es El personaje Si sus roles Apoya distancia Y magia Ah No tiene sentido Que tenga un ataque físico Con una vara En plan Si O sea Ya hemos visto que no tiene A muchas capacidades físicas Cuando estábamos Saltando los obstáculos Y además Tiene más sentido Que tira magia Con una varita mágica En vez de que pegue porrazos Muy débiles Con la porra Ah En cuanto al gameplay También podría ser una Persona indefensa Que no ha combatido en su vida Y por eso pega porrazos débiles Con la porra También está justificada En lo original Si lo ven por distintos Puntos de vista Pero Ah Me gusta lo que han hecho Que ataque a distancia y demás Vale Vamos a continuar avanzando Por aquí Y hay Ciertas cosas que quiero ver Ah Ya lo comenté En capítulos anteriores Pero Que íbamos a pasar En cierto momento Por una zona En la que En el original Había casas Directamente eran Enemigos que eran Una puta casa Que era una casa robot Ah Y yo dije Enemigos como ese No lo van a poner en el remake Porque no estaría muy justificado ¿No? Hombre Es un robot y tal Pero ¿Cómo vas a pelear Contra una casa En el remake? Esta es la zona En la que salían las casas Vamos a ver si hay alguna Tienen que haber puesto Al menos un guiño No sé En el escenario Como Tienen que haber puesto Un guiño al menos A ese enemigo Porque ese enemigo es mítico Con su ataque gota suicida A ver Yo probablemente me quedaría Con Jesse Que por actitud tal Me gusta bastante más Pero a Eris A ver Hay un problema Que a Eris Bueno No lo puedo decir Es spoiler Pero todavía Todavía no hemos visto La personalidad de Eris ¿No? Ah No voy a decir Nada Pero Yo creo que Eris sigue siendo Vestro waifu Lo veremos más adelante Vamos a pelear con Eris Me gusta Me gusta como esquiva Vamos a ver Las habilidades Hechizos Tiene Una materia de hielo Equipada Tiene Aspir Esto está muy bien Aspir en todos los juegos Se absorbe PM Conjura Conjura un ataque mágico Que absorbe PM al objetivo Está justo Conjura un ataque mágico Que absorbe PM al objetivo Los PM absorbidos Aumentan Si el enemigo Está vulnerable Creo que se me oye Muy bajito Pero bueno Campo mágico Crea un área Que duplica Los hechizos ofensivos Conjugados en su interior Ok Y oración Restablece vitalidad De todos los miembros Del grupo Consume dos elementos De la barra BTC A Eris Tiene unas habilidades Jodidamente rotas Mola bastante Y aparte Con su ataque mágico A distancia El ataque básico normal Es un personaje De apoyo cojonudo Vamos a probar Campo mágico Con hielo Aunque igual Se va antes De que recargue La BTC Vale Ahora vamos a probar Hielo Que sería Uno de los Compos básicos Campo mágico Más hielo Y vamos a pegarle La toxirrota A De one shot Habilidad personal De Aeris Al mantener pulsa De botón triángulo Aeris acumula Energía mágica Que libera Al soltar el botón En forma de hechizo Devastador Esta habilidad Se llama tempestad Según el combate Puede resultar más ventajoso Acumular mucha energía Liberarla de una vez O acumular cantidad Menores que liberar Con más frecuencia Es similar a Barret Barret Está como Apoya a distancia Más ofensivo Y parece que Aeris Es apoyo a distancia Más ofensivo Pero con magia Y aparte con Con la habilidad Que tiene para curar A todos los miembros Del grupo Y demás Y luego supongo Que el límite Será la sanadora Aeris En el original Era como muy Floja Creo que lo puedo decir Y aquí parece como Muy demasiado útil Parece excesivamente útil Aeris aquí Parece demasiado Vamos a probar este ataque Ya que estamos Cargando energía Bueno se acaba el combate Ah no Vaya hostia Ok Es muy útil La Aeris en este juego Es muy 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 útil Le puedo sacar Bastante partido Sobre todo En un grupo Con Klaus No puedo decir eso En un grupo Con Klaus Tifa Y Aeris Hacer cambios Todo el rato Entre Tifa Metiendo sus combos En cuerpo a cuerpo Con Aeris Área mágica Y demás Metiendo magias A distancia Y con Ese hechizo Que cargado Hace un daño De la hostia Y Klaus Mientras Haciendo lo suyo Con Un poco híbrido Entre ataque físico Y ataque mágico Osea puedo Estar tanqueando Con Tifa Aunque Tendría que subir La vida y demás Haciendo mucho daño Con Klaus Cargando BTC En físico Luego irme hacia atrás Hacer la zona mágica De Aeris Tirar magias Con Aeris y Klaus Aeris es un apoyo Muy bueno Muy 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 bueno Aparte también es healer Porque tiene una habilidad Específicamente para curar Aeris Es muy buen personaje Por lo que estoy viendo Me falta Oh Buenísimo Me falta Me falta probarla Un poco más En combate Y demás Y cuanta vida tiene Tiene 1600 Tenía que ser Un poco más frágil Pero Pero no está mal Tampoco Tiene pinta de que Va a ser Exageradamente útil Aeris Vale Llegamos a la estación No No Ok Vamos a pasar por aquí Supongo A ver A ver Lea por aquí Aeris No se ha visto Nada aún Pero Me refiero A que lo que se ha visto En el remake de Jessie Me parece Jodidamente atractivo A mí Bueno a mí A cualquiera Una tía así Te gana Una tía así Te gana Porque es como Demasiado de buen rollo Y demás A como que Te tira la medio ficha Pero De broma Uno en broma Y demás Es como Una tía de muy buen rollo Y la gente así Animada Siempre cae bien Uno de mis amados Helicópteros Pixel En Full HD 4K Hostia Ok La 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 actitud de Jessie Te gana ¿Qué? ¿Cómo? Todo Venga ¿Qué? ¿Otien? ¿Sabe? ¿Ena ¿Y por qué? ¿No se rira? ¿La Si ¿Wow Makoro ¿Tienes que ver ahí? Una de las cosas Que Que Yo voy diciendo Todo del juego Es que me encanta Que le han dado Vida a la ciudad Es una ciudad De verdad No ¿Qué? 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 Qué preocupa? Querido ¿Qué? 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 ¿Te? ¿No le han rendido en derecha a la cara? Ah no, es GFA WTF Hostia, vaya cuasimodo, tú Ah... Mi amado revisor Ese revisor, bueno, es que siempre hablo de él No voy a meter la chapa del revisor Pero ese revisor es colega Mío No, no es el mismo Hay que se comentar hasta que se encuentre esta gente Están de chismos, habíamos quedado una... WTF Espera, esto me interesa, a ver como acaba esto Vale, pero habéis follado o no? Vale, que te follen Antes que mi mujer se me... Bueno, bueno No nos vamos a meter tanto en la vida personal de la gente Es que la... Está vivo el puto mundo del remake Tío, está puto vivo No solo es que se haya encurrado los paisajes Y que la ciudad, la forma de la ciudad y demás Sino que la gente hace sus cosas La gente tiene sus preocupaciones Tiene sus conversaciones y demás El puto mundo está vivo, tío Vale Ahora vamos a ir al... ¿Verdad? Vale, pero no se puede usar esta Vamos primero a mirar un poco por aquí Vamos a estar en el sector 5 No puedo pasar por aquí, ¿no? Vale, vamos a sentarnos en el banco Vamos a ver que nos ofrece la tienda de pociones y música Porque, eh... Últimamente estamos comprando alguna que otra canción en las expendedoras Y supongo que si las compro todas Pues, aparte de poder desbloquear el juego al 100% Ah... Habrá algún logro Aparte quiero tenerlo todo Así que... Vamos a comprar... Eh... Objetos primero ¿Qué es si...? Oh... ¿Qué está de música versionada al jazz? No voy a hacer ningún comentario acerca de esto Simplemente lo vamos a comprar y me voy a callar Vale, gasté un montón de colores de foons Todavía me quedan 9 Y omnipociones ya no hay Las compré en oferta en el sitio anterior Pero... Ya no quedan Vamos a ver si hay algo nuevo por aquí Protectores de cuero me aumentan la defensa física bastante No voy a comprar ningún objeto de... De estos, serían los mismos Si hay materias Las tengo todas Así que no hay... No hay nada que gastar por aquí Curio en el banco, curio en el banco Vale, vamos a continuar un poquito más Estoy haciendo... Apuesto a los capítulos un poquito más cortos Así que no... No voy a continuar mucho más Estoy haciendo apuestas más cortas para que sea más... Más visible Uh... No sabemos quién es No sabemos quién es Obviamente yo sé quién es Vale, ahora ya sabemos quién es No sé cómo es Y es una buena idea Que es tan importante ¿Eso? ¿Curaudo? O por los dos Es un problema Vamos a ver Pues... Vamos a ver... Vamos a ver... Hay monstruos... Pero... Pero... No sé... A la final de la final... Ok, vale, vamos a ver si... Y autoguardado por aquí Vamos a ver si llegamos a nuestro objetivo No le han realizado el clip Ostias, no creí que... Ostias, creo que... Que eso está variable, ese clip, en plan La gente fea tiene derecho a asistir Hombre, yo estoy haciendo streaming con Cam Y no soy precisamente, en plan Voy a poner mi mejor cara Esa es mi mejor cara Creo que se ha visto más podidamente horrible de lo que esperaba Puedo poner caras peores, pero... Su puta madre Me duele el ojo Vale, enemigos Vamos a pelear con Aeris porque... Porque sí, porque es Aeris Tengo que entrar con el crudo No se puede, solo me se puede Que el monstruo de la mano Esa es una cosa que es la que se llama Esa es la que se llama Pues, Cloud, cuidado ¿Por qué? Ah... Ok, vamos a adelante ¡Ah! ¡Estos enemigos! ¡Son míticos! ¡Son míticos! ¡Son míticos! ¡Si! 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 Easy, easy, easy. Está ratísima, Edis. Vale, ahora derecha e izquierda. Vamos a... Parece derecha más definitiva, así que vamos a mirar a la izquierda primero. A ver si hay algún ojecillo por ahí. Vale, no se puede pasar, pero... Pero hay un cofre. O hay una materia, ¿a que sí? ¿A que me vas a dar un cofre o una materia? ¿A que me lo vas a dar? No se puede pasar, pero... Tienes que darme algo. Tienes que premiar mi investigación, aparte de con unas cajitas de mierda. Has recuperado PM, pero ¿no vas a premiar mi investigación con una materia torrota? ¡Qué temazo, tío! ¡Qué temazo! ¡Oh, qué guapo! Vale, no van a premiar mi investigación con una materia torrota o con una puta poción de mierda. Solo con unas cajitas mierda. Así que... El coronita. Así que vamos a ir por la otra zona... Bueno, no, no van a premiar mi investigación, no. Vamos a la otra zona. Debería estar por aquí. De la derecha vine, así que tiene que ser por aquí. Si no recuerdo mal. Y ahora quiero mirar un momento el paisaje. ¿Por qué? ¡Oh, qué malos recuerdos! Por cosas X, que no se pueden decir. Vale, antes de ir a esa puerta yo quiero investigar. Aparte de estas cajitas, tienen que premiar mi curiosidad con... Una puta poción o algo. Bueno, en las cajitas creo que había una poción. Y no van a premiar mi curiosidad, jefe. Ok, vamos con Iris, entonces. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Por eso no, no me, no premiar mi curiosidad. Porque va a haber que ir por aquí. Ok, ¿eh? ¿Puedo moverme? Quizá podamos mover esto, quiere decir, muévelo tú, Klaus. O súbete al tractor este y muévelo. O lo tengo que mover a... ¿Lo tengo que mover a pulso, en serio? Joder, eh... Antes no podían con un puto armario y ahora se mueve un contenedor de sinra. Que me da igual que esté vacío. Porque, su puto madre. Está fuerte el colega, eh. Me me casi... No me jodas. Ah, creo que sé lo que vas a... Creo que sé lo que va a pasar ahora. Oh, qué carajo hace aquí, me contes. Ok, vamos a... Creo que voy a tener un nuevo ícono. De hecho, ¿recordáis que tenía dos íconos del canal y demás? Borré el de Vendetta Guapo. Y no sabía qué poner a... A cambio del Vendetta Guapo. Creo que... Creo que acabo de generar ese comando hoy. Creo que lo acabo de generar hoy. Creo que se va a llamar Vendetta Good Face. Y creo... Oh, sí. Lo malo es que... Bueno, vamos a continuar ahora con el juego. No voy a anticipar el futuro. Ah... Vale, solo parece... What the... Ah, hostia. Eh, eh, eh. No me jodas. Vamos para atrás. ¿Por qué me persiguen a mí, jefe? Vamos a probar con... Campo mágico. Vale, en combate cercano... Está bien hecho porque... Está bien hecho porque... En combate cercano da... Me dan bastante por culo. Si estás puesta a Eris. Se me han ido por la presa más fuerte. Ok. Ok. Ah... Vale. ¿Ahora por dónde coger? Ah, por la escala. Eso es. Vale, vamos para arriba. Vamos a ver si llegamos al objetivo. Vamos a ver si llegamos al destino. Y antes de que pasen los siguientes eventos que me puedo imaginar cuáles son... Espera, espera. Camino por la derecha. Camino que sube por la izquierda. Que parece más principal. Aquí van a recompensar mi curiosidad con una materia, ¿no? ¿Tienen que recompensar mi curiosidad con algo importante? ¿Un arma? O... O absolutamente nada. Ah, no. Espera. Sí que lo van a hacer porque hay un cofre al otro lado. ¿Tenían que recompensar mi curiosidad? ¿Mi... Mi afán de exploración? José. Reina. ¿Qué pasa, loco? Te has perdido tus bosses. Ah... Para no perderte ningún boss, te recomiendo que... Vamos a meter aquí todo el buen spam de la hostia. Que te unes a la comunidad de Discord porque ahí aviso de... Cuando voy a hacer stream de Final Fantasy VII Remix. Últimamente está siendo diario. Y... Se me ha apagado el mando. Y así te puedo avisar porque si no no te puedo avisar de ninguna forma. Ah... Vale. Eh... Por cierto, que habíamos cogido... Si alguien me puede decir que había cogido en el cofre. Porque ni siquiera lo he mirado. Ni siquiera lo he puto mirado. Ah... A ver, a ver. Me tengo que ver tus otros vídeos también en YouTube. Ah... Pues sí. De hecho, en este stream llevo tres capítulos ya. Ah... Y llevamos como... Eh... Creo que van 12 o 13 en YouTube. Así que... De hecho, en YouTube cualquier tipo de visualización que me deis... Eh... Junto con los likes y demás me ayuda un montón. Para que... El algoritmo de YouTube me recomiende... Me recomiende mis vídeos a más gente. Así que... Si te pasas por YouTube también te lo agradezco un montón. Al igual que te agradezco un montón que estés aquí en Twitch ahora mismo. Vale. Eh... Vamos a continuar avanzando. De hecho, estamos a punto de acabar este stream también. Estamos a punto de acabar. Estoy esperando a atravesar esta zona. Y antes de que pase lo siguiente porque... Creo que nos van a poner bastante en situación con respecto a Eris. No lo sé muy bien si habrá algún cambio o algo. Pero mira... Buah... Ya aquí... Esto está hecho aposta para que te queden mirando un poco el... La placa y demás. Qué guapo. Ok. Parece que tenemos que echar un vistazo por aquí. Te voy a quedar bastante, ¿no? Hemos dado bastante vuelta. Eso está bien. No hay tiempo. Si tienes tiempo, cabrón. Hay que recordar que soy un mercenario. Si me pagas invitándome a cenar, pues... De puta madre. Aparte, había dicho que también me iba a pagar con una cita. Lo de la cita... No me cuadra mucho. Y yo dije... Vale, una cita, pero... No me vas a hacer pagar encima a mí. Lo ha dicho que me invita. Así que a Eris me cae... Esos son más 10 puntos para Eris. Ahora bien. Era por... Yo no venía de aquí, ¿no? Así que es por aquí. O sí que venía de aquí. Bueno, he perdido la referencia. De hecho, creo que venía de aquí. Yo venía de aquí, venía de aquí, venía de aquí. No, no venía de aquí. No, no me suena. No, no venía de aquí. A ver, yo ya casi estoy por acabar el Final Fantasy VII. Vale, sin hacer demasiado spoiler. O ningún spoiler. Gente de YouTube, no leáis el chat ahora mismo. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña cosa. Dime con todo el spoiler que quieras... Bueno, espera. Y gente de Twitch, que no se haya pasado el original. No leáis ahora mismo el mensaje que va a poner José Reina. Lo voy a borrar. Dime exactamente por dónde vas. Lo que no se hayan pasado el original, que no lo vean en el chat. Tenemos que liberarla. Tenemos que liberarla. Ahí está. Casi la matan. Se van todos a por... A por Aeris. Vale, ya está curada. Ok. Puedo... Es verdad. Que lo ponga en Discord. Que lo ponga en Discord mucho mejor. Bueno, pero en Discord no está todavía. Estoy por dónde... Vale, vale. Ya sé exactamente por dónde estás. Reactivamos el chat. Y no sé cómo borrar mensajes porque soy súper novato en Twitch. Pero no lo leáis. Ya sé exactamente por dónde vas. Y está guay. Está guay. Va bastante bien la cosa. Va bastante bien. Vale, voy a... Juraría que es por el otro lado. Pero quiero investigar todo. A ver si me premian con algo importante. A ver. Ese robot. Son como muy... Estilo... Ah, no lo voy a hacer. Vale, vamos a seguir investigando por aquí. Iré por el otro lado que parecía... Aunque esto parece... Principal en cierto modo. O no. De hecho, voy a investigar por el camino que me estoy dejando. Es que hay como tres caminos. Y no me quiero dejar nada. Es que ahora... Muchas gracias, tío. Qué bien que tengo al mod por aquí... Por aquí conectado. Eh... A ver si por aquí hay algo. De hecho, hay un cofre. Me está dejando esto. Porque yo digo... Buah, va a ser camino principal o algo. Pero no. Se ha tenido una apariencia. Bueno, no está mal. No está mal. Es gratis. Ahí estamos. El buen mod. A ver, memes realizado y pasado por privado... Por privadas de YouTube. De Discord. Ah, vale. Joder. No, no entendía la frase. Ah, ahora lo veo. Ahora lo veo. Me parece que tengo una ligera idea de lo que va a ser. Pero... Pero no sé hasta qué punto va a ser lo que me estoy imaginando. Ah... Oh, qué puerta tan decorada. What? La puerta está cerrada con llave y me ponen otra materia de comando de la que no pudo acceder. De hecho, este emblema... Este emblema creo que sé de quién es. Y esto no estaba en el original. Esto estoy conjeturando muy fuerte. No puedo decir de quién es porque eso sí que sería spoiler. Pero creo que... Reconozco este emblema. Creo que reconozco este emblema. Ya va. Una materia de comando en la LSA del sector 5 que no pude obtener. Y esa materia de comando que no puedo obtener ahora. Porque necesitamos una llave para esa puerta cerrada con llave. Ah... Vale, creo que detrás de esta puerta se viene el final del capítulo, gente. Creo que se viene. Porque si no me va a quedar jodidamente el arco. Este lleva en 50 minutos. Creo. Así que para el siguiente vamos a ver todo lo que... Cosa. Historia principal continúa al otro lado. Vale, lo vamos a... Yo creo que estamos ya muy cerca. Así que lo vamos a dejar con un primer plano de... Oh, no te gires. Eh, eh... Se había puesto de puta madre. Vamos a dejar con un primer plano de Aeris. Para la gente de Twitch son las 9 y media. Así que dentro de media hora en YouTube tenemos estreno de capítulo. En el caso de hoy es Final Fantasy VII Remake. Así que en 30 minutos en YouTube. Ya sabéis, a las 10 horas España. 10 de la tarde. 5 horas Argentina. Eh... 3 horas México. Todos los días en YouTube sin falta tenemos vídeo nuevo. Eh... Ahora estoy con... Como serie principal con Final Fantasy VII Remake. Pero hay más series que estoy continuando. Y en Twitch lo vamos a dejar también por hoy. Porque en media hora no me da tiempo de hacer otro capítulo. Ni a jugar a otra cosa. Así que gente. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. A Pauxiu. A Tyrex. A José Reina. Eh... He visto también por ahí a... No, a Kundef. Que saludó al principio con... Ah... Con el Nissan. Que me dio un susto que flipas. Ah... Al Máximo 12. Que lo he visto por ahí en la lista de viewers. Y a toda la gente que se ha pasado. Muchísimas gracias. Ah... Tenía que decir algo más. Tenía que decir algo más. Pero se me ha puto olvidado. Así que... Muchísimas gracias por... Por estar por ahí. A los que estéis en YouTube. Dejad like si os ha gustado. Compartid si... Si queréis que esto llegue a más gente. Si queréis que esto continúe. Y cada vez que crezcamos más. Suscribíos si no lo estáis todavía. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós. Adiós.